Un animal omnívoro es aquel que se alimenta de plantas y de otros animales en su vida diaria. Su organismo no está adaptado ni para comer carne ni plantas o vegetales exclusivamente, por lo que su cuerpo está preparado para digerir tanto una cosa como la otra. Su mandíbula combina distintos tipos de dientes. Entre ellos se encuentran unos fuertes molares que les proporcionan mucho espacio para masticar como los herbívoros y además cuentan con caninos con una forma perfecta para desgarrar, algo que es muy característico de los carnívoros. Debido a que su organismo está preparado para digerir todo tipo de alimentos, tienen la capacidad de sobrevivir en cualquier entorno. Ahora vamos a dar ejemplos de mamíferos omnívoros. Entre ellos tenemos a los cerdos, los cuales son considerados los animales omnívoros más conocidos. Poseen una dentición que los caracteriza como tal, como por ejemplo unos premolares y molares muy desarrollados. Otro de los mamíferos considerados omnívoros es el oso, puesto que su dieta consiste principalmente en frutos y carne. El único oso considerado 100% carnívoro es el oso polar, puesto que en su zona no hay abundantes vegetales y se alimenta principalmente de focas. También tenemos a los erizos, cuyos principales alimentos son los insectos, pequeños invertebrados, frutas y verduras. Y por último, tenemos a los mismos seres humanos, puesto que nuestra dentición, en cierto modo, es muy similar a la del cerdo. Somos poseedores de caninos para desgarrar, de incisivos para cortar y de molares para masticar y triturar, siendo estos últimos muy desarrollados.